bienvenidos chicos un día más a vuestro canal al mundo de los relojes y bueno como veis aquí tenemos esta pieza que es la que os quiero presentar hoy de acuerdo es una marca nueva en el canal y se trata de la marca de relojes nixon de acuerdo pues este es el reloj que os quiero presentar hoy mirad os voy a comentar un poquito sobre la marca porque tengo algunos modelos sobre sobre esta marca y bueno contaros un poquito la historia de esta marca de acuerdo muy brevemente pues nixon es una marca estadounidense o sea una marca americana de relojes y también de accesorios y de audio fundada en 1997 en california vale más concretamente en encinitas en eeuu y pues se ha centrado principalmente en el mercado del estilo de bebida juvenil de acuerdo actualmente es vendido en 80 países por todo el mundo y mantiene algunas tiendas minoristas independientes en california en mermurne y en bali de acuerdo sobre la historia pues fue creada por andy laz y chad y nena de acuerdo y pues bueno esta esta compañía que fundaron pues hizo su debut en 1997 lanzando su primer catálogo con siete modelos y fueron repartidos distribuidos por 200 minoristas de acuerdo también hizo una subsidiaria en francia en el año 2000 y en 2005 ya tenía ya poseía 90 modelos y 60 empleados con un crecimiento de ventas del 55% anual de acuerdo entonces pues bueno sigue la historia de la marca continúa en diciembre de 2006 el grupo bilabón a internacional adquirió nixon por aproximadamente 55 millones de euros de bueno en este caso de dólares perdón y pues bajo el paraguas de este grupo pues nixon se convirtió una vez más en una empresa independiente de acuerdo y pues bueno ahora el valor que tiene nixon aproximadamente es de unos 464 millones de dólares de acuerdo y bueno pues nixon pues hace modelos muchos modelos de relojes de pulsera tanto analógicos como digitales para hombres y mujeres y suele utilizar movimientos japoneses y en algunas ocasiones suizos pero vamos su punto fuerte y mayoritario es movimientos japoneses de acuerdo probablemente no estoy seguro porque no ha visto ninguno además este reloj es nuevo está sin estrenar posiblemente pues monte algún mecanismo millota de acuerdo y pues sobre la marca no me queda más que deciros así por encima un poquito la historia de la marca son relojes que están bastante subidos de precio en cualquier sitio de acuerdo os puede parecer a muchos os sonar a la marca yo la conocía de oídas aunque no haya tenido ni a no haya tenido ningún ningún reloj de esta marca y no creía que eran tan caros pero sí que se suben bastante de precio pero bueno vamos al reloj este a este modelo que es el que no nos interesa hoy pues como veis tenemos un reloj tipo armis de acuerdo ahí tenéis a las 12 la palabra nixon en este caso no lleva números son índices índices aplicados y mirad cómo van en relieve van desde las puntas vale van subiendo como en rampa hacia atrás y hace un efecto muy bonito mirad también el día en la esfera el reflejo verde que tiene como tiene este juego de colores a la luz del día se verá mucho más es un color muy bonito un verde un verde oscuro pero muy bonito unos reflejos muy muy bonito y a las tres tendríamos el fechador con el día de la semana de acuerdo y bueno el un día muy limpio muy minimalista muy sencillo ahí tenéis las agujas de las horas los minutos y el segundero el segundero en blanco obviamente como veis es un reloj de cuarzo como digo un mecanismo japonés pues probablemente un miyota y bueno si alguien entiende un poquito más de esta marca pues y cree que lleva otro tipo de movimientos que no sea miyota pues pues me lo puede dejar en el apartado de comentario ya os digo que es el primer nixon que tengo en mis manos y bueno es una introducción un poquito a la marca porque tengo varios modelos que os quiero ir presentando y bueno pues como veis pues un día la verdad que bastante bonito vale dentro de lo que es el modelo y el cristal que monta en su cristal mineral nada nada de especial no tiene una calidad especial de reloj pero bueno un cristal mineral bien correcto de acuerdo el tamaño pues es un 43 milímetros más o menos de diámetro de caja como esto en acero inoxidable miras también el detalle de la corona grabada qué bonita qué bonita es es una de las coronas más bonitas que he visto también distinta o que lleva el color ese verde con el con el logotipo de la marca y la caja también es bastante gruesa de acuerdo no he hecho las mediciones pero es también bastante gruesa de la caja de acuerdo la pulsera también todo en acero inoxidable no son eslabones no son eslabones macizos pero bueno se le aprecia muy buena calidad a la pulsera de acuerdo también un dibujo muy bonito ahí veis en los extremos en los bordes ambos lados en acero cepillado y en la parte central de acero pulido de acuerdo el cierre pues el típico cierre de mariposa de seguridad aquí como veis también grabado con el símbolo de la marca y el nombre de la marca también y la verdad que particularmente a mí estos cierres no me no me terminan de gustar aquí con los pulsadores pero este está muy bien muy bien acabado de acuerdo también no tiene holguras cierra muy bien abre muy bien y me ha gustado el cierre me ha gustado aunque no sea el tipo de cierre que a mí más me guste y pues en la parte trasera aquí tenéis la tapa rosca y con una especie de serigrafía no es un grabado como tal es una especie de serigrafía pues la palabra nixon de acuerdo pues cien por cien acero inoxidable movimientos japonés de acuerdo y en este lo que no nos dice es así 100 metros resistente al agua este es 100 metros resistente al agua así que pues nada este es el reloj quería presentar hoy vamos a hacer alguna manipulación pues aquí como veíamos las las agujas de la hora en un buen tacto de acuerdo y en esta posición como veis pues podemos ir cambiando el día de mes el día de la semana de acuerdo también muy muy buen tacto ahí veis el secundario funcional y pues este es el reloj que os quería presentar en este vídeo de acuerdo vamos a colocarlo en muñeca para que lo veáis puesto y queda tal cual como aquí veis mira estos son unos relojes que tengo que tengo como he dicho los tengo dos nuevos sin estrenar y ni siquiera están ajustados pero bueno este me está más o menos bien quizás había que quitarle un eslabón pero pero me queda bastante bien pues es un reloj bonito la verdad elegante también para vestir aparentemente cómodo y sobre el precio este en concreto no lo puedo decir exactamente pero creo que que ronda los 200 euros de acuerdo creo que ronda los 200 euros por eso os digo que son son relojes que que están no sé si sobrevalorados pero están muy subidos de precio de acuerdo yo creo que para lo que nos ofrece este reloj para mí son precios un poquito un poquito altos vale en otros modelos que os enseñaré más adelante en otros vídeos y os diré precios exactos de relojería porque éste procede de una relojería de acuerdo no ha sido comprado en ninguna página web ni nada de eso es directamente de joyero vale de joyería de relojería mirar el mirar aquí donde tiene donde tengo él el expositor y pues nada chicos espero espero que os haya gustado este niso dejadme en el apuntado de comentarios lo que hay lo que pensáis sobre la marca sobre el modelo sobre el precio de estos relojes y como siempre digo por lo que queráis lo que queráis comentar y nada recordar que ya hemos superado la barrera psicológica de los 500 suscriptores ya estamos ya somos más de 500 personas aquí detrás de la pantalla y bueno yo muy contento por ello así que pues nada mucho ánimo vamos a por los mil y nada no olvides suscribiros al canal dejar un like comentar lo que queráis compartir el vídeo y bueno nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo de acuerdo venga un abrazo a todos chao